hola que tal a todos bienvenidos a su guía de instalación de mods en esta ocasión les traigo el mod de Clio Graphics es otro mod que modifica el aspecto gráfico del juego bastante bien por cierto algunos elementos se notan más fluidos por más animación pero otros la verdad a mí en lo personal no me gustan que es los efectos de ambiente que están en los primeros pisos pero cada quien recuerden que los links están en la descripción y sin más que esperar comenzamos lo primero que debemos de hacer es abrir el navegador vean mega upload 100% real no fake le damos clic a descargar bien abrimos la carpeta de descarga como siempre extraemos bien hay que fijarnos que no cree otra carpeta adicional vean aquí está lo mismo de siempre regresamos abrimos y cortamos esta carpeta la vamos a pegar en nuestro directorio de instalación en mi caso yo tengo la versión de epic games voy repentance mods y pegamos en este momento ya está instalado el mod ahora vamos a abrir el juego bien si lo escuchan muy bajito es que le baje la música el volumen de la música abrimos vemos que se haya instalado aquí lo tenemos y no se puede utilizar el mod es Clio, es Kiyo. Vaya. Nueva partida. ¿Quién soy? A Isaac. Vean, es a lo que me refiero. Ese efecto a mí en lo particular no me gusta. Vean las rocotas. Pero vean, vean, vean. Esto sí está bien. Las explosiones de Minecraft. Un aspecto que sí me gusta es cómo se ven las monedas. Sí, sí, por así decirlo, se impresiona la verdad. Sí les da otro aspecto que se ve muy bien. Además, en algunas animaciones tienen más frames, por así decirlo. Y se nota mucho, mucho mejor. Por eso el único detalle que no me gusta. El hecho de que le den esta bruma a algunos, ¿cómo se llama? Algunos pisos. ¿Explosión de Minecraft? Bien. Bastante bien, la verdad. la verdad. A ver si aquí aparece una moneda para que lo vean. Me encantan esas rocotas XL. Están súper geniales. Ok. Bien. Vamos a ver si aquí aparece una moneda y si no, pues ya. Terminamos. Bien, aquí está. Mega rocón. Me encanta, eh. La verdad, me encanta. Ah, no van a aparecer las monedas, pero bueno. Ahí está. A mí en lo particular me gusta mucho el aspecto en algunas cosas. Nada más es el único detalle. Bien. Si puedes obviar eso, la verdad es que está muy bien el mod. Sí se nota que en algunas animaciones le agregaron. Perfecto. A ver si aquí aparece. El turbo. Bien. No, no quiso. Pero bueno, hasta ahí le dejamos. Recuerden compartir, darle manita arriba y nos vemos para la que viene. Chao.